Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar de Colombia. Rosa de Lima fue una joven peruana venerada en la iglesia como santa, la primera latinoamericana honrada con ese título. Ella vivió hace 300 años, pero su ejemplo sigue brillando en el continente. Por todas partes hay pueblos que llevan su nombre. Esa mujer nos sigue diciendo que la santidad es posible para todos. Es un llamado que Jesús nos hace, a sus discípulos, a vivir según el Evangelio. Ante Dios no hay distinción de raza, sexo, condición social, porque todos los humanos podemos ser perdonados de nuestras culpas y redimidos por Jesús. Vivir de acuerdo al Evangelio es comprometerse en el amor y en el servicio. Todos lo podemos hacer, todos podemos empeñarnos en el amor, en la verdad, en la justicia, en la construcción de la paz. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.